Pasamos a series, ahora sí Tenemos tres noticias en series, vamos rápido Porque tenemos las primeras imágenes De algo muy esperado Muy esperado por Kiles seguramente Porque tenemos las primeras imágenes de Monarch El legado de los monstruos, la esperadísima Primera serie del Monsterverse Kurt Russell se va a enfrentar a Godzilla Básicamente Así es, la serie Kurt Russell contra Godzilla, no puede salir mal esto chicos No puede salir mal Kurt Russell, sí Apple TV más va a ser la productora Y la que va a estar a cargo de esto Así que tenemos las primeras imágenes Ahí estamos viendo, mirá, es eso básicamente No sé si ese es Alto dinosaurio Kurt Russell ¿Qué más está en el elenco? Porque no conozco a nadie Chris Black, Matt Fraction ¿Cómo Matt Fraction? No, no, no se llama Es un nombre artístico Es un guionista de Marvel Es el marido de Kelly Sue DeConnick Ah, mirá El escritor de es porca ahí Sí, es showrunner Esta serie Perdón Ah, showrunner, ok Pensé que actuaba Ahí está, Chris Black y Matt Fraction Son los showrunners Y no, el elenco es Wyatt Russell No conozco a ninguno Anna Saway Ah, bueno Wyatt Russell es el hijo de Kurt Me parece ¿Ah, sí? ¿Sabés quién es? Pará, ¿sabés quién es? Es este El Capitán América Trucho De Falco y el Invierno Ah, acá lo publié Sí, es el Capitán América Trucho De Falco y el Invierno Esa memoria Porque por supuesto Nunca volví a ver esa serie ¿Entendés? Pero mirá esa memoria Tenés razón Mirá, mirá Acá está Lo acabo de googlear Y estás con lo correcto Sí ¿Quién más tenés después? No, no, no sé No conozco a nadie del elenco Pero bueno La cuestión es que Se viene esta serie Va a ser Supuestamente Sucede Dentro del Monsterverse ¿Y qué pasa esto? Va a suceder Entre Godzilla vs Kong Que fue la última película Y la siguiente Que es Godzilla vs Kong The New Empire Si no me equivoco, ¿no? Que se estrena el 15 de marzo Del año que viene Así que Bueno, nada Ahí está ampliando el Monsterverse No sé quién lo pidió esto Pero bueno Ahí está No De los pocos universos Que lograron subsistir También De los pocos intentos De universo Estaba en el buen Y es que Con la nueva Godzilla Le fue bastante bien ¿No? Sí, por eso Por eso Sí, sí La de los monstruos clásicos Esa la de Drácula Esa es la de la momia Ese monstruo Lo paracasó Violentamente Estrepitosamente Ahí para Estaba la momia de Tom Cruise Creo que puso El clavo En el atabú del último Estaba la momia de Tom Cruise Estaba el Dr. Shigley Mr. Hyde Este muchacho El creador Mucho De Drácula Antoll Drácula Antoll fue la primera Después vino La del hombre lobo De Benicio el toro Después vino La de la momia de Tom Cruise La de Mr. Hyde Y el hombre invisible Sí Ahí está No, no Para La del hombre invisible No pertenece a ese universo Tengo sentido que sí No, no No, no Está dirigida por una mina Es una película independiente Va por otro lado Me parece que No, no, no No fue lo que No es un universo seguro No, no es un proyecto así Tipo re independiente De hecho la productora De esa película De la del hombre invisible Es una productora de terror Che, no se lo está escuchando Creo Ayer ¿Cómo que no? Estoy haciendo Tengo producción acá Y me están Ah, ok Sí, no Esa del hombre invisible Ya te digo Es un Es como Era una remake Digamos Del guión De la de Kevin Bacon Pero no formaba parte Del Monster Uy, te acordás De esa película De Hollow Man No, no estaba mal No estaba mal Sí, perdón ¿Cómo se va a llamar La película esta De Godzilla vs. Cargazzo? No, una serie Monarch Legasios Monsters Monarch Legasios Monsters Monarch Sí Monarch Es una empresa No es una empresa Es una organización Sin fines de lucro Sin fines de lucro Realmente que se Se ocupa de Investigar Todo lo que son Los mutos Ok Si no sabes Yo quiero agregar Los contras Si conozco De ese mundo Básicamente son Los Massive Unidentified Terrestrial Objects Ok No son En vez de 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 Son los Son los Son los Son los Son los Bien Ahí tenemos Entonces Este La serie que se viene por Apple TV. Veremos cómo, bueno, están apostando por el Monster vs. Eso está bueno, pero qué sé yo, no sé. Veremos cómo le va. Vamos a la siguiente noticia. Tenemos la noticia, bueno, ya la habíamos hablado acá, pero era obvio que iba a pasar, obvio no, pero sí creo que se podía ya la ver, que gracias a el nuevo plan con anuncios que comentó y que lanzó Netflix, ¿no? Remontó. Remontó y sumó varios nuevos millones de suscriptores. La plataforma ha conseguido casi 6 millones de nuevos suscriptores en el segundo trimestre del 2023. El plan con anuncios ha sido la clave, así que estamos perdidos. Somos más y otras de lo que pensamos, me parece. Pero bueno. It is what it is. No merecemos dos Netflixes más. Sí, totalmente. Así que bueno. Al parecer, este plan gustó bastante. Plan base con anuncios, recordemos que en Europa sale más o menos 6 euros por mes. Tenés resolución en HD, no hay audio espacial. Bueno, tenés todo limitado, básicamente. Y una media de 4 minutos por hora de visualización de anuncios. Que no es tanto, pero bueno, de no pasar a tener nada, tener 4 minutos. Te rompo un poco las pelotas, imagino. Eso es un poco. Sí, vale. Sí, sí. Pero bueno, el plan Crunchyroll le funcionó, ¿no? Porque Crunchyroll hace esto también. El plan Chirroll. El plan Chirroll le funcionó. Ahora, ¿qué es lo que hace el Crunchyroll? El Crunchyroll es... No, es gratuito. Vos te pasás una cuenta, tenés un plan gratuito con anuncios. Claro, está bien, pero si vos pagás Crunchyroll no tenés anuncios. Claro. Claro. El truco con Crunchyroll es pagar para no tener anuncios y para poder acceder a todo el catálogo. Netflix, en cambio, en su plan más básico te sigue cobrando para ponerse anuncios. Es caroísimo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí es verdad que le estaba ofreciendo un plan, no gratis en este caso, pero barato para tener... No solamente para no tener anuncios, para tener anuncios, para limitar la cantidad de la calidad del... Porque no está Full HD, no tenés... Me la juego que no va a estar disponible en todo el catálogo tampoco, me la juego. No, el catálogo de series y películas está limitado. ¡Esta, hijo de puta! Ojo, yo lo que creo es esto. A mí me enojan estas medidas, me enojan mucho, o sea, me hacen calentar posta. A ver. Pero yo creo que si esto le permite a una señal como a un streaming como Netflix, que es, por cierto, el servicio de streaming más grande que hay en el mundo. O sea, que a quien le gusta es el que tiene el catálogo más grande que hay en el mundo. O sea, si ellos tienen que llegar a este extremo, es porque en algún punto el modelo de negocio comienza a tener fisuras. Si encuentran la manera de poder sopesar esas fisuras a través de este sistema de suscripción que no afecta a un sistema de suscripción mayor, o sea, yo lo que voy es a esto. Ok, me embola a mí tener una suscripción a Netflix, pagar por Netflix y que me clave en publicidad. Ok, amigo, tenés un nivel arriba, paga un poquito más y no vas a tener publicidad. Ok, agarro esa. Ese poquito más, ¿qué es? Cuatro veces más de lo que paga el que tiene publicidad. Bueno, no sé, te vas a comenzar a poner a fijar en eso. Al final, ¿qué querés vos? ¿Pagar poco, pagar mucho, tener publicidad o no tener publicidad? Decidete, papu. O sea, bueno, 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 está bien, me he decido, listo. Quiero pagar Netflix para tener todo tu catálogo y no tener publicidad. Listo, listo, papu, acá tenés, es esto. Ahora, distinto sería si Netflix me dice de ahora en adelante cualquier suscripción de Netflix que tengas te vamos a clavar publicidad. Ahí sí estallaría. Yo, no, estoy hablando de mi persona. Claro, claro. Pero en tanto y en cuanto me dejen a mí una opción de pagar un poco más y... ¿Qué hizo Kile, boludo? No, no. Vos seguí, vos seguí. Claro, o sea, si me van a dejar a mí la opción de pagar un poco más y sé que estoy hablando o sea, de algo casi clasista, ¿no? Pero bueno, la cuestión es así, o sea, ya que digo, me tiro por el tema de la no piratería en el caso de Netflix y voy a pagar por Netflix al menos que me den la opción de pagar y no tenés que comerme esa publicidad. Y si a ellos eso les funciona como modelo de negocio y les permite seguir entregando el mismo servicio y seguir entregando los dos tipos de suscripciones, a mí me cierra. A mí me cierra. yo lo que tenía dudas de esto era más que nada la percepción que va a tener el usuario porque una cosa es que vos tengas un servicio gratuito, vamos a llamarlo YouTube, Crunchyroll, y que de ahí digas, bueno, a ver, es gratis, no me puedo quejar, me dan publicidad, qué sé yo, decido pagarlo para no tener esto, a venir pagando un servicio que de golpe en eso que vos estabas pagando te metan publicidad. es la percepción que yo tenía, se ve que la percepción fue buena por el lado de la gente porque bueno, le fue bien a Netflix, pero esa era mi duda. Pasa que también hay que ver qué pasa con los usuarios existentes, ejemplo, yo ahora estoy pagando X, Y por el único plan disponible que hay acá de Netflix, ese se va a convertir en el tier más bajo y va a haber planes arriba del mío o el mío va a seguir siendo el top y va a haber planes por debajo de ese. Importantísimo lo que acabas de señalar, importantísimo. No sé. Eso que yo estoy pagando ahora, ¿me ponés publicidad? Chao Netflix. No, no, hoy me parece que van a ser algo que estuvo dando vuelta por ahí como un meme que es Netflix para pobres, o sea, el plan básico se va a seguir manteniendo sin publicidad y van a ser un plan con la tarifa reducida. Acá tengo todo. Sí, un segundito, mirá. Sí, es así, a ver, el plan básico se va a mantener, no sé si va a aumentar de precio, eso es lo que no sé, pero sí se va a mantener por lo menos en Europa, esto estoy viendo en la página de allá, 8 euros al mes, aumentó un poquito, creo que estaba un poquito más barato. Y el más barato ahora es el plan básico con anuncios. O sea, tu plan se mantiene pagando un poquito más, pero le agregan un plan más barato que es el mismo plan básico con anuncios, que te permite ver en un dispositivo, tenés el catálogo completo en el plan básico sin anuncios, básicamente, y después los que estaban antes, el estándar y el premium, ¿no? que sumás más 1080, creo, el 4K y sumás más... Sí, el premium es el que te da a la pantalla. Pero básicamente lo que hicieron es, le subieron de precio el plan más barato un poquito y agregar uno peor. Genial, un escalón para abajo. Exacto, un escalón para abajo, exactamente. Eso es lo que hicieron. Claro, ahora no nos comemos un downgrade automático, van a poner una opción más barata al nuestro, está bien. Quizá aumento, pero claro. Quizá te van a aumentar el plan seguramente. Que no aumenta, boludo. Claro, por eso no. Bien, a ver, tengo comentarios acá, dicen, a ver, ¿alguien interesa los juegos de Netflix? Ah, de verdad, tenía juegos, boludo. ¿Es verdad? ¿No es clasista? ¿Cada uno gasta su guita en lo que le interesa? Por supuesto, eso sí, nosotros estamos, más que nada acá, levantando un punto de opinión, queremos cómo la gente lo va a tomar, pero cada uno, obviamente, si quiere pagar, que pague lo que quiera, eso es la plata. Obvio. ¿Qué más? Hay gente que paga Paramount Plus, ¿no? Y bueno, todo el mundo. ¿Qué pasa? Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mexicanito? ¿Qué pasa? A los fans de Captain Marvel les gusta Paramount Plus, parece. Hay siete personas que pagan Paramount Plus, cinco son del directorio Unesmat. Unesmat. Tiene el reality de decirle, ¿qué les pasa, boludo? ¿Dónde lo pueden ver? En Crunchyroll no está Nana, rechoto, hay que darse baja entonces de Crunchyroll. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Vieron que padre e hijo van a ser el mismo personaje joven y viejo? Ah, lo que hablamos de Carrusel. Carrusel. Igual hay doce películas de Godzilla por año, es una prostitución total de la franquicia. En algún momento, bueno, pero hubo tiempo cien películas de Godzilla, así que creo que estamos estudiando Godzilla, después ya está. Tokio estuvo en paz un tiempo, sí. Claro. Bueno, bien, ¿qué más? Tenemos una última noticia más de lo que es serie, bueno, cerrando el tema de Netflix, esperemos ver que todo esto se replique en los demás servicios. Eso seguramente va a pasar, ya lo dijo Martín en su momento, así que Prime Video va a ser lo mismo, seguramente. Así que bueno, si le fue bien a Netflix, van a romper el modelo. Por último, de la mano de Prime Video se viene la serie de Fallout, ¿no? Este famoso videojuego. Por pito, papá. Saga de los juegos, que confirmó su fecha de estreno y va a llegar en el 2024, a pesar de todo el quilombo que hay, ¿no? Con la huelga y demás, va a llegar esta serie. No se sabe todavía la fecha exacta, pero sí está garantizado según esta nota que va a llegar durante el año 2024. Puede ser la primera mitad, la segunda mitad, eso veremos según la huelga, pero sí que está todo listo para llegar. ¿Qué oye? No sé si viene la sinopsis de la serie, ¿en qué momento? Es que no hay. A ver, el mundo de Fallout es muy abierto, o sea, tenés todo el mundo que está completamente colapsado por una guerra termonuclear que pasó a finales de los años 50, es una onda retrofuturista, entonces, vos tenés un montón de historias para contar. De hecho, cada Fallout, salvo tres o cuatro cosas muy puntuales que encontrás como parte del lore, no están vinculados entre sí. No, no, no. El 3 y el 4 no tienen nada que ver entre sí. Nada que ver. Comparten un setting, vos podés contar una historia en ese mundo. Pero sí está armado el mundo, ¿eh? Claro, ¿cuándo van a pasar? No importa, no importa realmente. Bueno, no, pero eso, quería ver si se sabe si ponele pasa entre, porque lo que pueden hacer también es que pasen entre cerca del 3 o cerca del 4 y te muestren alguna alusión a algo que sucede en ese juego. Estaría bueno. Van a meter fanservice. Pero bueno, al parecer acá no está aclarado si sucede entre cerca del Fallout 3, Fallout 4, no hay una definición. Y porque se van a hacer una serie que salió hace poquito que tenía una onda, esa tecnología cuarentas atómicas. Claro, me distinto, creo. Estaría bueno, por ejemplo, no sé, que te pongan alguna hermandad conocida, ¿no? De las que aparecen en el juego. Tiene que haber, obviamente. No, la facción va a estar seguramente. Las facciones van a estar seguro. Hay un tráiler piojoso dando vuelta que fue grabado con un celular. Así que la calidad es pésima. Pero hay un tráiler dando vuelta que se filtró. Lo que sí se sabe es que va a estar, el séptimo va a ser Los Ángeles. El Vault 33. Así que, eso sí está confirmado, pero bueno, no, sí, nada más. Nada más se sabe de la serie, así que, pero bueno, sí, la tendremos en el 2024. Seguramente, en un par de meses veremos algún tráiler, ¿no? Imagino yo. Para empezar, ahí vamos a ver las redes. Pero bueno, pinta bien. ¿Puedo meter un bocadito de Canon? Sí. La Vault 33 no está documentada. Ah, mira, lo existe. Muy bien. Perdón, el bocadito de Canon, ¿es como un canoncito de uso de leche, por ejemplo? Es un canoncito de uso de leche con crema pastelera, sí. Está muy bien. Ahora arrancamos mal el día, pero con este mejor está bastante. Está reputando muy bien. Hay un actor que está fichado para la serie, para la serie esta y es Kyle McLachan, boludo. Es un actorazo. El Paul Atreides original. Sí, sí, actorazo que laburó en la DUNA original y en Blue Bear, en Twin Peaks, claro, sí, sí, es un actorazo. Es un actor petiche de David Lynch, evidentemente. De David Lynch, sí, sí. Bueno, uno de los que está fichado para esta serie, increíble, boludo. La serie de Prime Video, yo las intenté todas, pero les está costando. ¿Cómo se llama? The Voice. ¿No te gustó? The Voice muy buena. Ah, Preacher, ¿no? Pero, te pido una segunda y empiezo a costar. Invisible. De Invisible muy buena. Bueno, me cagaste. Richard. Preacher. Muy buena, las dos son muy buenas. Marvelous, Missy Spencer. ¿Te gustó todo, boludo? ¿Te gustó todo? Oh, genial. Para Preacher, sacar una letra, Richard. La serie de Richard, que está muy buena. Bueno, Jack Raiden también, a mí me gustan bastante. me retracto, todo lo que hace premio está buenísimo. Listo, buenísimo. Aspiciado. Jack Raiden no puedo porque es Jim de The Office, boludo, no puedo verlo en el juego. Bueno, una que comenzó, una que comenzó bien por aquí de Amazon y terminó medio chota es Carnival Row, que comenzó bien y ya la primera temporada bajó un poco y la segunda temporada es imposible de verlo. Ahora, ahora quiero saber también de Jerry cuáles son las que te parecieron malas porque digamos, creo que tu punto era ese que era malas. yo soy, acá los he escuchado ya, estuve de espectador, soy a serrimos fan del Señor de Sanillo y me gusta mucho. Yo estaba esperando con muchas ansias de Ringo's Power. a mí, a mí, quizás es parte del fanatismo, me quedaba viendo los frames, tipo, qué lindo que se ve, guau, lo que puede hacer el dinero. Yo me quedaba con eso nada más, después la historia la hubió mi cabeza, de hecho no sé ni de qué se trata, pero era como, qué lindo que se ve, mirá lo que son estas ciudades que están haciendo acá los muchachos fue tan grande el golpe con Ringo's Power que manchó a todas las más series, pero tiene un buen catálogo en Roto Amazon, pero Good Omens está buenísima. Good Omens fue tan grande el golpe que se dio con Ringo's Power que... Creo que sí. Después hace poquito vi una que cancelaron, de hecho, que es de Peripheral, o de Peripheral, no sé cómo se dice. Sí, basada en una novela de Will Gibson. De Will Gibson. ¿Cómo se llama la novela? La Mía del Judío. Exacto. La Mía del Judío, totalmente. Esperá, para Good Omens había otra más en Amazon que yo había visto, estaba buena, pero no me acuerdo porque hoy está la de... Hablando de judío, está la de... Está porno helado. ¿Cómo se llama esta? La de... Porno helado, boludo, ahí está. Porno helado. Hunters. Hunters, la de los casalazos de Hunters. Hunters es buena también. Esta es la de la rechina, O sea, cada vez que dicen una serie hay un poco de calidad. Tiene un buen catálogo, pero Ring of Fire es una mierda. O sea, eso. No, pará, lo que pasa es que a mí me parece que... Citadel también fue una mierda. Citadel fue una mierda o esa la quería ver. No, a ver, Amazon tiene buen catálogo, tiene cosas buenas. Yo me encuentro yendo más seguido a Amazon a ver cosas que a fucking Netflix, por ejemplo. O sea, para mí viene HBO Max y después vendría Amazon. El tema es el bombo, el nivel de bombo que le hizo a Rings of Fire con una propiedad tan importante, tan delicada, como es Lord of the Rings y viniendo ya de una adaptación bastante, bastante floja de Wheel of Time todo en el mismo año encima hicieron que la imagen decaiga mucho y el otro problema que tiene Amazon a mi humilde parecer es que tardan una jodida barbaridad entre temporada y temporada de la misma serie. Claro. Pero un montón tardan. Van tres años para Invincible, hermano. Tres años. Es un montón. Y ojo, Amazon otra cosa copada que tiene que la tiene también Netflix es que han salvado series que habían sido canceladas. Por ejemplo, The Expanse había sido cancelada, la compró Amazon y la salvó. Fleabag no iba a tener una tercera temporada y la compró Amazon y tuvo también una tercera temporada. O sea, han hecho eso con algunas series muy buenas. Bueno, Picard, para el que le gusta Star Trek, también es de Amazon. Es otra cosa, digamos, que... Más o menos. Picard en realidad es de otro servicio de streaming que acá está, me parece. No sé si era de Pico o de... Pará, pero las tres temporadas salían en Amazon. Están en Amazon para ver acá, pero yo no sé si es contenido que esté en Amazon en... A que sea producción de ellos de cero. Claro, yo no sé si es una producción de cero de ellos, algo de lo que ellos tienen los derechos de distribución en determinadas regiones, ejemplo, la TAM. Pero Picard es Star Trek y Star Trek es de Paramount, así que... Claro. No creo que sea así de sencillo. From es otra gran serie que es de Amazon también. Perdón, Amazon, una que me enganchó porque la premisa me voló la cabeza de The Man in the High Castle. Amazon, 100% Amazon. Y 100% Amazon. También pasaba el libro de... Ah, no, de Philip K. Dick. De Philip K. Dick. Es una muy buena serie, pero después de hacer una temporada se pone medio floja. Picard, entonces, ¿no es Amazon, Picard? No estoy seguro que sea un Amazon original, me parece... Yo creo que sí. Entré con un caballo, si vas a ser un campeón. Ay, ay, ay. El discípulo supera el maestro y yo no podría estar más orgulloso. Vamos cerrando. ¿Cómo que sea? Vamos cerrando. ¿Mr. Robot no era de Amazon? No, no. El caso que decía Martín, claro, se pasaba por otra cadena, pero la traía, la trajaba más con Amazon a Sudamérica. Bueno, cerramos porque estamos hablando de la serie de Fallu y estamos hablando del catargo. No pone guita a Jeff Bezos, boludo. ¿Qué onda? Es cualquiera, boludo. Es cualquiera. Bueno, bien, cerramos entonces series, amigos, así que dejen sus comentarios abajo si están viendo en YouTube, por supuesto, denle like, compartan, comenten, pulgar arriba, suscríbanse, todo eso, digan ahí qué opinan de la serie de Godzilla, del plan de Netflix con anuncios y si les parece una mierda o no, como a Jerry, a Amazon, ahí dejen todos sus comentarios ahí. Los esperamos, si quieren sumarse al debate, lo pueden hacer en vivo todos los jueves a partir de las 22 horas por la plataforma morada, así que los esperamos ahí para pelearse en vivo con nosotros, que está buenísimo. Muchas gracias por ver este video.